Pero ahora la columna de Ricardo Portas. Buen día Ricardo, ¿cómo estás? Buen día Hugo, muy buenos días amables televidentes. Bueno, para los que no entienden de fútbol, no podrán entender nunca por qué el hincha de Colón se fue amargado. Es muy simple. Si nosotros invertimos los goles, es decir, si River hubiese hecho el primero y Colón hubiese logrado el empate tal cual sucedió en el partido frente a Belgrano, todavía estarían festejando los hinchas del club atlético Colón. Pero el fútbol es así. ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué hincha de Colón iba a imaginar que ante una seguidicia de 5 partidos en 15 días se le hubiese dicho al hincha de Colón que gane 3 y empate 2? Lo firmaba, por supuesto. No solo que logró Colón ganar 3 partidos y empató 2, sino que por un momento, ayer o por algunos minutos, estuvo en soledad, en la cima de la tabla de posiciones. ¿Qué más quiere el hincha de Colón? Yo lo entiendo porque soy un viejo futbolero y lógicamente comprendo cómo es la parte psicológica del fútbol y cómo son los golpes, cómo golpean los goles psicológicamente en sus momentos. Pero Colón soportó, transitó esta seguidilla con una dignidad increíble. Con un estilo de juego, aferrado al estilo que le está induciendo, que le está colocando al equipo, que le está dando la marca, Boquita Sensini. inteligente, con la pelota por abajo, jugando, ir a buscar todos los partidos como local y como visitante. Afortunadamente, se le está dando muy seguido encontrar ese estilo a este equipo que está dejando un sello en este campeonato y que es protagonista. Por el lado de Unión, lo mejor que le pueda pasar a Unión es Neri Alberto Pompido. ¿Pero por qué? Porque es el único técnico que tiene espalda para bancarse una serie de seguidillas de derrotas, por ejemplo, de tres o cuatro partidos. Pero fue inteligente. No sé cómo se produjo la vuelta del Turco Ali, pero lo cierto es que la vuelta del goleador histórico del Club Atlético Unión a la ayudantía de campo de Neri Alberto Pompido es psicológico. Le da un plus al cuerpo técnico que completan Juan Pi, su hijo, y el profesor Carlos Marzo. Gracias. Y no te vayas, Ricardo. Así vemos juntos lo que habíamos prometido en este caso porque sé que te habían invitado incluso a participar de la charla. Llegaron a Paraná, llegaron entre ríos Leopoldo Luque, el ex futbolista, y Juan Sasturain. Y, entre otras cosas, hablaron del futbolista en esta charla con Canal 9 Litoral a propósito del tema del futbolista depilado. A ver qué dijo Luque. Yo tengo un chico que juega al futbol, 20 años, de mi segundo matrimonio. Se depila. Yo tengo una bronca. Y yo tengo una bronca. Porque aparte juega bien, viene, va a jugar... Estuvo jugando dos años, el ante año pasado y el año pasado estuvo en Chile. Ahora está en un equipo ahí de Mendoza. ¿De qué juega? Mirá, juega de cinco, de volante, volante. Fue bastante bien, tiene buen pie. Y yo le digo, a ver, ¿cuál es el tema de depilar? Porque yo quiero... Perdón, perdón, disculpame. ¿Qué se depila? Las piernas. Las gambas se depila. No, déjame de joder. No, no, pero hace una cosa. Mirá, Juan. Andá a ver un partido, una práctica de River, de los grandes equipos de primera. Y yo te diría que el 95,95 de los jóvenes están depilados. Uy, se me cayeron. Se me cayeron muchas cosas, déjame de joder. Hay, hay un motivo, hay un motivo. Pero digo, ¿cómo, cómo? ¿Cuál es el motivo? No, porque cuando te hacen un masaje, parece que un pelito que se te puede infestar. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo le digo, hay otras cosas que son muy importantes. Lo mismo, que yo no sé si has visto, bueno, yo me la paso en esto, ¿cierto? Sí. Practican con unos botines espectaculares y con unos soquetitos que le llegan a los tobillos. Insoportables. Y vos sabés que es una lucha, claro, es una moda, claro, porque Cristiano Ronaldo lo usa, bueno. Pero son malos ejemplos, porque cuando vos haces una práctica de fútbol, vos tenés que vestirte como vas a jugar el domingo. Bueno, ahí estaba entonces lo que queríamos mostrarles. ¿Qué te parece, Ricardo? Bueno, mirá, soy que me da pie para contar una anécdota, porque Augusto Álvarez, ese jugador santafesino de San Lorenzo, que lo llevó, estaba jugando en San Martín de San Juan, lo llevó Caruso Lombardi a San Lorenzo, está de novio con una sobrina mía. Y el otro día le dijo desde Buenos Aires, no te olvides de llevarme el secador. Sí, bueno. Es la televisión, es la televisión. ¿Te parece? Es la televisión, por supuesto. El look hay que cuidarlo. El look hay que cuidarlo, sí. Más que nunca ahora, pero tantos que se depilan. Yo no sabía que era, porque ahí él habla de un porcentaje de un 95% de jugadores que se depilan, no sabía que podía ser para tanto, ¿no? Claro, lo que sucede es que nosotros somos de otra época y nos cuesta entender, por supuesto, a la juventud en estos aspectos. Gracias, Ricardo. Muy amable.